En total abandono las aceras y contenes del sector 27 de febrero de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Residentes que han visto pasar diferentes gestiones en el Cabildo sin que hasta el momento una obra tan básica haya sido resuelta. Transitar de forma segura se ha convertido en una utopía y es que a pesar de los múltiples llamados no reciben respuesta alguna. Lamentan no ser incluidos dentro de los sectores de la ciudad que merecen ser beneficiados con lo que pagan e impuestos. NTN, Joanny Paulini